Destello solar es una personaje más de plantas contra zombies, y aquí te muestro las curiosidades extrañas de destello solar. Destello solar es la única planta que lleva ropa la cual es un short, que para mi la hace ver muy sexy y los hombres la adoran. A destello solar los fans le han hecho muchas fotos en versiones muy sexy, y está claro por qué lo han hecho, es la favorita de muchos hombres. Por la mayoría de los hombres, destello solar es considerada la única planta que es muy sexy, y está claro tiene unas curvas que cualquier hombre quisiera. Destello solar es una de los personajes que no tiene peluches desbloqueable en la noche personalizada, los otros son la papa, potaxiodrilo, y es un junquín. Se rumora que destello solar es la planta que se utiliza en las ocasiones muy especiales como las fiestas pinata. Regálame un like si el video... No soy del enfermo huevón... Información que cura... El menos pagerazo de la cara Farmy.